¿Qué pasa, mis queridos amantes del corazón? Tenemos otra noticia calentita que nuevamente involucra a Antonio David, pero en esta ocasión es Paloma Barrientos quien arremete en su contra, afirmando que Antonio es un gran manipulador. Marta Riesco actualmente se encuentra trabajando como reportera para una página web de encuentros extraconyugales y esto le hizo revivir su historia amorosa con Antonio David. Sin embargo, la crónica rosa de la mano de Federico Jiménez Los Santos ha repasado toda esta historia romántica que tanto nos ha dado que hablar y aquí es donde nos topamos con el hachazo al malagueño. La emisora de Los Santos Es Radio fue uno de los poquísimos espacios donde se defendió a Antonio David de la gigantesca campaña que lideró Rocío Carrasco contra él, siendo apoyada por un enorme grupo mediático plegado a su relato con tal de promover un feminismo que en ocasiones se resquebrajaba. Pero esto no quita que algunas actitudes puedan cuestionarse y es aquí cuando entra Paloma Barrientos en escena, afirmando rotundamente que Antonio David Flores es el gran manipulador, refiriéndose a cómo se comportó en el final de su relación con Marta Riesco. Federico, azote inmisericorde del carrasquismo, se mostraba de acuerdo sin miedo a enemistarse con una parte de la audiencia que idolatra a Antonio David haga lo que haga. Y nada familia, espero vuestros comentarios respecto a esto. Recuerden suscribirse, dejad vuestro like y nos estamos viendo muy pronto con más noticias del mundo del corazón. Un abrazo muy fuerte.